Bueno, seguimos en CB24 Noticias. Todo está listo para la toma de posesión de Carlos Alvarado en Costa Rica este 8 de mayo. Un acto que vaticina ser austero y que se llevará a cabo en la denominada Plaza de la Democracia en el centro de la capital costarricense San José. Ya empezaron a llegar las delegaciones internacionales que acompañarán a Alvarado en esta toma de posesión. Un evento al que se espera asistan al menos 2.000 personas y cuyos invitados de honor, según lo dijo el propio Carlos Alvarado, son los pueblos indígenas y las personas de la tercera edad. Alvarado ganó esta presidencia en segunda ronda y va a gobernar el país por el periodo 2018-2022. Y de inmediato nos vamos a la ciudad de San José con nuestro compañero Armando Gómez, quien tiene los detalles de cómo avanzan estos preparativos a pocas horas, Armando, de que el presidente electo Carlos Alvarado asuma el poder. ¿Cómo se prepara Costa Rica? Efectivamente, primero que todo saludarte, Andrea. Los costarricenses se preparan en medio de una alegría y los josefinos en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que abarcará por lo menos las tres calles aledañas en todos los sentidos, en todos los sentidos de la Plaza de la Democracia y la Plaza de la Abolición del Ejército, que es el nombre completo de este lugar, que pueden ver a mi espalda, y que también ahorita vamos a ver el escenario donde mañana, este martes, 8 de mayo, será juramentado Carlos Alvarado por parte de la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, y también podemos ver los detalles, los últimos detalles que hacen los diferentes equipos de noticias, de prensa, de televisión para esta actividad. Y vamos a ver otro lugar bastante representativo del acto que se va a realizar este 8 de mayo, que es el Cuartel Bellavista, el edificio amarillo que en este momento estamos viendo en pantalla. Aquí serán juramentados los miembros del gabinete de Carlos Alvarado. Un dato muy interesante, todos ellos viajarán junto a él desde la parte oeste, estamos hablando del Museo de Arte Contemporáneo, hasta acá, en un automóvil de hidrógeno construido por el astronauta Costa Ricente, Franklin Chandías. Aquí todavía hay gente a la expectativa, diferentes equipos de prensa, colegas, periodistas, y también hay gente que hasta ahora está literalmente descansando, está reposando los alimentos en medio del trajín de la jornada del lunes, y los preparativos para el martes 8 de mayo. Un lugar bastante céntrico a San José. Estamos a unos 100 metros del Congreso de la República, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, a otros 100 metros del Tribunal Supremo de Elecciones, y a otros 100 metros del Poder Judicial. Entonces es un lugar muy, pero muy, pero muy céntrico, en donde estará siendo investido Carlos Alvarado como 48º presidente, el presidente número 48 de la historia de Costa Rica, el más joven desde 1949, en la segunda, desde la Segunda República. Andrea. Armando, vamos a invitar a nuestra audiencia a ver y a escuchar a Gina Guillén, que es jefe de protocolo de la Cancillería, a quien tú tuviste la oportunidad de entrevistar más temprano, y me imagino que ella nos da detalles más ampliados de cómo será este protocolo y este operativo, ¿correcto? Perfectamente. Veamos a Gina Guillén, que nos va a detallar en qué va a consistir este acto protocolario, esta fiesta nacional, como han denominado muchos aquí en Costa Rica. Veamos qué fue lo que dijo la señora Guillén. Doña Gina, explícanos un poco el carácter cívico de este traspaso de poderes en Costa Rica, un país que no tiene ejército en Centroamérica. Sí, bueno, en realidad para Costa Rica la transmisión de mando presidencial siempre es una fiesta, y precisamente por eso es que se hace en espacios públicos, porque la juramentación del presidente y sus vicepresidentes podría hacerse solamente en el Senado, el Congreso de la República, pero el Congreso, el plenario legislativo se traslada a un lugar más amplio para que pueda participar la ciudadanía. Y en esta oportunidad que estamos con el gobierno del Bicentenario, como tanto lo ha hablado el señor presidente electo, él ha querido poner en valor varias cosas. Entonces, bueno, la Plaza de la Democracia, porque la democracia para Costa Rica es no solo parte de nuestro ADN, sino que creo que es parte de lo que nos sentimos más orgullosos los costarricenses, junto con el tema de no tener ejército. Entonces, la Plaza de la Democracia está contigua al Museo Nacional, que era el antiguo cuartel Bellavista, ese lugar a donde se abolió el ejército en 1948. Entonces, este escenario es muy importante. El señor presidente electo va a salir del Museo de Arte Costarricense, que fue el primer aeropuerto de Costa Rica, el lugar donde empezó nuestra conexión con el mundo. Va a participar, va a llegar a este evento de transmisión de mando presidencial en un bus de hidrógeno que ha inventado un astronauta costarricense. Esto es el primer acto que él hace y lo hace de una manera totalmente sostenible. Es parte de las acciones que se tomaron para que este evento sea un traspaso, el primer traspaso carbono neutral del mundo, que también la sostenibilidad es uno de los temas importantes para nuestro país. Así que creo que es una apuesta en valor de todos los sitios icónicos para los costarricenses. Doña Gina, también hay un aspecto muy interesante, y es que ¿quiénes van a acompañar al presidente en ese traspaso? Bueno, en ese traspaso hay un grupo de personas que por protocolo de la Asamblea Legislativa tienen que estar, que son de autoridades nacionales, que incluye expresidentes, magistrados, por supuesto todos los diputados, porque el traspaso se realiza en el plenario legislativo, contralor, subcontralora, defensor de los habitantes, etc. Y además los jefes de las delegaciones que participan en el traspaso, que son 108 delegaciones que se van a hacer presentes en esta transmisión de mando presidencial. Armando, en estos tres minutos que nos quedan, ¿tú nos puedes contar si ya ha empezado a llegar gente, o a qué hora se espera que llegue la gente, y a qué hora específicamente va a iniciar esta toma de posición? ¿Cómo está la agenda mañana, martes 8 de mayo, para esta toma de posición? Una agenda muy agitada, bastante matutina, bastante para las personas que les encanta madrugar, será como estar a mitad de jornada. Curiosamente, se está diciendo a las personas que lleguen antes de las 8 de la mañana, tiempo Centroamérica, aquí en Costa Rica, se les está pidiendo porque los actos formales empezarán a las 9 de la mañana, a las 10 comenzará el acto solemne, y se espera que entre las 11 o 12 ya Carlos Alvarado sea investido para la banda presidencial, que por cierto, la banda que se le dará mañana es una banda protocolaria. Luego, él tendrá que elaborar su propia banda presidencial, la cual, obviamente, por ser propiedad de él, él se la llevará cuando finalice su periodo en el 2022, y de momento no ha llegado gente, aunque se se espera que la gente madrugue muy temprano. La organización estima que la gente esté llegando a eso de las 6 de la mañana, tiempo Centroamérica, y para ver la toma de posición de Carlos Alvarado. Ahí, como lo decía hasta el inicio de este contacto informativo, hay una variedad, un crisol de personas que participarán en este acto cívico, como han querido darle este carácter aquí en Costa Rica. Entre ellos también participarán escolares, participarán también miembros de los poderes supremos en Costa Rica, y entonces es un acto bastante interesante en la toma de posición, en donde, vamos a ver, si la cuenta no me falla, serían algo así como después de 70 o casi después de 70 años, un periodista vuelve a la presidencia en Costa Rica. El último fue Otilio Latte en 1953, después del conflicto de la guerra civil del 48, Andrea. Bueno, hermano, y los detalles de todo este traspaso de poderes los vamos a ver acá también en CB24, porque no solamente los costarricenses van a madrugar, sino también el equipo de CB24 para que la audiencia pueda estar informada y ver aquí en primera mano lo que pasa en Costa Rica en esta toma de posición. Armando, siempre es un placer conversar contigo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y vayan a tomar café temprano y a prepararse para ver el traspaso por CB24. Así es, así es. Armando Gómez, nuestro compañero en San José, Costa Rica, dándonos los detalles después de la toma de posesión de Carlos Alvarado, quien asumirá el poder este 8 de mayo. Y usted tendrá los detalles de todo lo que pasa en esa jornada aquí a través de CB24. Vamos a la pausa. En breve venimos con información más allá de las fronteras. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!